Y tras esta noticia, el ambiente que se vive en La Oroya es de total incertidumbre y desesperación ante la liquidación de la empresa Doerra. Indignación y angustia se respira en las calles de La Oroya, luego que se conociera la liquidación de la metalúrgica Doerran, decidida por la Junta de Acredores de esta empresa. Las madres de familia que trabajan en la ciudad hasta lloran, pensando en el futuro incierto que les espera. Ya no voy a tener trabajo ya, señor. Sí, señorita, mi no. ¿Qué le pedirían todos los que se hacen? Yo quiero que vuelva la empresa, señorita, que vengan los trabajadores. Uno de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Minera Doerran, Pedro Aliaga, responsabiliza directamente al ministro de Energía y Minas y lamenta que el acta firmada por diversas autoridades para dar tregua al paro iniciado la semana anterior se haya pasado por alto. Es lamentable que hayan tomado esta decisión los acreedores cuando anteriormente manifestaban un respaldo, pero no sé qué cosas ha ocurrido en el camino, pero aquí reiteramos y culpamos directamente al ministro de Energía y Minas porque creo que ha sido uno de los voceros para que se llegue a esta conclusión el día de hoy. Y mientras algunos lloran, otros están dispuestos a enfrentarse a todo para evitar la liquidación de la empresa. Solo se espera el desarrollo de una asamblea general que se realizará el lunes a la una de la tarde para iniciar con tal vez una de las más grandes medidas de fuerza adoptadas por la población de La Oroya.